General, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Cuéntame un poco acerca de esta jornada que es tan importante para la gente de Providencia. Bueno, tengo el gusto de estar acompañando acá al Coronel Mario Espinosa, que es nuestro comandante del Grupo Aéreo del Caribe, que con una excelente iniciativa, una fusión entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Fundación Manos Pintadas de Azul, pues hemos querido venir aquí a Providencia, un lugar tan especial para todos los colombianos, tan querido, tan respetado por nosotros, para unirnos en esa intención de traer un poco de bienestar a las personas. Aquí hay una jornada con médicos especialistas, con urólogos, con pediatras, con personas que pueden dar una mano, porque aquí lo que queríamos era traer precisamente algo que puede carecer la isla en este momento, que es esa capacidad de generar especialistas. Y de alguna manera pues traerle también a estos niños un poco de alegría, un mensaje de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, que unido con esta excelente fundación, pues lo que quiere es precisamente eso, darles un abrazo, un abrazo solidario y los mejores deseos de nuestras instituciones para que Providencia, pues que es un sitio encantador, mágico, pueda seguir siendo así con estas jornadas de bienestar, pues que ellos se sientan ese cariño, esa solidaridad que tienen tanto la Fuerza Aérea como esta importante fundación Manos Pintadas de Azul. General, esto se repite desde luego, pero aquí hay mucho agradecimiento a la gente por los traslados que hacen con personas enfermas, el Grupo Aéreo del Caribe ha sido muy importante y lo continuará. Sí, claro, nosotros tenemos una vocación especial de servicio y en todas las unidades de la Fuerza Aérea, pues nuestra mayor motivación es apoyar a la comunidad, apoyarla en sus necesidades, en las tragedias naturales, en esos eventos que usted menciona de evacuación aeromédica, que han sido tan oportunos, hemos podido transportar muchas personas en estado crítico que han podido salvar sus vidas gracias a esa mano amiga de la Fuerza Aérea, eso créame que nos genera una enorme satisfacción y un compromiso muy grande. A su pregunta si continuará, por supuesto que sí, esa es nuestra vocación, hacerlo cada día mejor. General, finalmente, lo que tiene que ver con el intento de muchos de estos piratas que manejan o que trafican con personas, que han intentado utilizar el archipiélago también, la Fuerza Aérea ha sido importante para detectarlos, ¿cómo está ese trabajo de toda la fuerza conjunta que se sirve en el archipiélago? Bueno, aquí, como bien usted lo menciona, hay un trabajo, nosotros denominamos Púrpura, una gran amistad con las Fuerzas Hermanas, con nuestra Armada Nacional, con nuestra Policía, aún con la presencia de ese componente de ejército que hay en la isla, para precisamente no dejar que estas amenazas afecten la tranquilidad, la seguridad de los isleños. Aquí estamos controlando muchas situaciones que se pueden presentar, como la pesca ilegal, estamos presentes en ese tema de tráfico de personas, de inmigrantes ilegales, y todo eso se trabaja de la mano bajo ese direccionamiento que nos está dando, en este caso particular la Armada, que tiene ese control operacional por ser su área de influencia, pero donde la Fuerza Aérea es fundamental en la detección oportuna con nuestras aeronaves de inteligencia que hacen permanentemente esos sobrevuelos y pueden detectar situaciones como las que usted menciona, o como la de esa interceptación de ese barco ilegal hondureño que estaba pescando en nuestras aguas y que fueron puestos a recaudo de las autoridades gracias a que la Fuerza Aérea vigila este hermoso mar colombiano. General, finalmente la soberanía, bien todo, ¿no? Todo muy bien, sí señor, mantenemos nuestra presencia en estas aguas y no ha habido ningún inconveniente.